La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo vinculación a proceso en contra de Marco Antonio N., presunto responsable de generar actos de violencia en el 2018, al privar de la vida presuntamente a 11 personas en los municipios de Hidalgo, Morelia y Sinapecuaro. Una de las carpetas de investigación corresponde a hechos registrados el 24 de septiembre de 2018, cuando Marco Antonio N. solicitó la ayuda de Jaime N. para la revisión de una moto, por lo que acordaron encontrarse en el lugar conocido como Laguna Verde, ubicado en la localidad del Nopalito, municipio de Hidalgo. Esa noche, Jaime N. arribó al sitio en compañía de Alejandro H. Ambos se trasladaron en una camioneta Chevrolet tipo S10 y, tras su llegada, fueron sorprendidos por Marco Antonio N. y otras personas que accionaron armas de fuego en su contra, privándolos de la vida. De igual forma, se encuentra relacionado en el homicidio de una pareja ocurrido el 2 de mayo en la tenencia de Ucareo, municipio de Sinapecuaro, el de dos personas más registrado el 14 de agosto en la carretera Jeráguaro-El Salto y otro doble homicidio, perpetrado el 26 de febrero en el tramo Jeráguaro-Waniqueo de Guadalupe. Asimismo, existen indicios que lo relacionan en un homicidio registrado el 12 de agosto en Jeráguaro, otro ocurrido el 20 de junio en la avenida Camelinas, en Morelia, y otro el 29 de mayo en la avenida Madero, frente a la notaría parroquial de Jeráguaro. Durante las tareas de investigación, la unidad especializada para la investigación del homicidio doloso y feminicidio reunió información que vincula a Marco Antonio N. con una de las personas que participó en diversos hechos, por lo que solicitó las respectivas órdenes de aprehensión en su contra, mismas que fueron obsequiadas por un juez de control. Derivado de los trabajos de inteligencia personal de la institución, logró establecer que el presunto responsable había viajado a Tijuana, Baja California, para evadir la acción de la justicia, por lo que solicitó la colaboración de autoridades de aquel estado para llevar a cabo su detención, misma que fue concretada en días pasados. Marco Antonio N. fue presentado en audiencia por deformulación de imputación, donde un juez de control lo vinculó a proceso, le fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. Informo Par 113, Luz Más Cervantes.